José Manuel Bautista Arias, diputado local del Partido de Acción Nacional, asegura que en el 2012 el PAN, una vez más, habrá de ganar las elecciones federales en las que se elegirá al nuevo presidente de la República Mexicana. Yo creo que la Acción Nacional, y así Felipe Calderón, ha hecho un buen trabajo en seguridad, en generación de empleos, en salud, que es lo más importante para la ciudadanía. Entonces, se han cambiado las cosas, se han cambiado, y mucho, y la ciudadanía tiene que ver eso, esos cambios, esa situación de que a México le vaya mejor, yo creo que lo tiene que ver la gente y tiene que ratificar el triunfo de Acción Nacional. Sin embargo, el parlamentario local reconoció que la violencia que actualmente se vive en el territorio mexicano, sí afectará la campaña del candidato PANista a la presidencia de la República. Pues sí, efectivamente, ahorita la violencia está muy fuerte, ha disminuido últimamente, pero si no le entra con todas las ganas del mundo, con todo el ejército, con toda la marina, desgraciadamente al rato las gentes que se dedican a esa situación del narcotráfico, iban a los que van a mandar aquí en México, y eso se ve, si va a ser otro Colombia en su momento fue. Entonces, yo creo que o le entraba con ganas, o dejaba como todos los anteriores presidentes periodistas que nomás nadaban de muertito, y este cáncer crecía a pasos agigantados, y por eso le entraron, porque le entraron. Desgraciadamente, son situaciones muy fuertes, pero la ciudadanía tiene que ver que están haciendo por el bien de sus familias. Finalmente, Bautista Arias expresó que al interior del Partido de Acción Nacional existe honestidad, trabajo y preparación. Claro, mira, hay honestidad, hay trabajo, hay preparación, hay formas de hacer las cosas transparentes, ya no son aquellos sexenios que salían como aladas de multimillonarios. La corrupción estaba enorme en todos los ámbitos, y ahorita hay transparencia, te metes a cualquier página del gobierno federal, y ahí saben en qué se gastan los recursos. Entonces, esto es lo que se ve, en salud va a haber cobertura nacional en cuestión de seguros populares, que no tenían acceso a la gente más necesitada. Hay seguridad para sus propias familias y fuerte para que no se perjudique su vida familiar. Hay generación de empleos, están llegando más inversionistas, hay muchas situaciones que favorecen la acción nacional para que repitan el 12, y creo que así va a ser.